Música Los frutales nativos de la Amazonía peruana son un increíble conjunto de colores, olores y sabores que tienen singular importancia en la dieta alimenticia de los pobladores de la zona y son el sustento alimenticio de la fauna silvestre. Música Pero también se abre la posibilidad de sostener una agroindustria basada en el aprovechamiento de este recurso. Música El Instituto de Investigaciones de la Amazonía peruana inicia sus trabajos de investigación instalando una parcela en su Centro de Investigaciones Alpahuayo, donde logra colectar hasta 40 especies. Música Toda la experiencia adquirida y el conocimiento generado desde el inicio de este trabajo hace algunos años se vuelca en el proyecto Diversificación de los Sistemas de Producción con Frutales Nativos Amazónicos en la zona de influencia de la carretera Iquitos Nauta, entre las cuencas de los ríos Nanay e Itaya. Estamos trabajando enriqueciendo la chacra de los campesinos con frutales nativos importantes y de alta demanda regional y que en el futuro puede transformarse en una demanda internacional. Música Las poblaciones locales siembran en sus parcelas frutales de diversas especies. Mediante el proyecto se busca incrementar el número de especies, así como capacitar a los beneficiarios en prácticas que les permitan mejorar su producción, tanto en cantidad como en calidad. Música El proyecto contempla desarrollar algunos objetivos, como por ejemplo, rescatar el conocimiento tradicional sobre el uso, manera de conservación de frutales nativos. Pero finalmente el objetivo principal de este proyecto, podríamos pensar que estamos, es en la implementación de 60 parcelas diversificadas con frutales nativos, ubicadas en 6 caceríos, en 60 familias, que van a ser como centro piloto para su difusión posterior. Música La instalación de sistemas diversificados con frutales nativos, debe tener en cuenta diversos aspectos que van desde la evaluación de los factores ambientales, hasta la evaluación del mercado, y otros aspectos importantes que comprenden el manejo del huerto. Música El aprovechamiento de los recursos de biodiversidad, con la finalidad de mejorar el nivel de vida de las poblaciones locales, requiere la aplicación de estrategias que tomen en cuenta las costumbres ancestrales. Es así, que el trabajo comunal es una forma de trabajo asociativo en beneficio de una familia local. Esfuerzo, que por ser rotativo, beneficia a todos los involucrados en el proyecto. Música Un aspecto importante en el desarrollo de este proyecto, es que los trabajos fueron totalmente participativos. Con la inclusión de las mujeres en igualdad de condiciones, tanto en el trabajo como en la toma de decisiones, fortaleciendo la participación de la familia en las tareas. Para lo cual, han contado con el asesoramiento de los profesionales y los técnicos del proyecto, ya sea durante los cursos y talleres, así como en las jornadas grupales, donde había un fluido intercambio de experiencias, siendo este aspecto, tal vez, el logro más importante del proyecto. Música